La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, INE, ordenó al Partido Acción Nacional que en un plazo no mayor a 24 horas, a partir de la notificación, suspenda la entrega de papel para envolver tortillas. En una sesión urgente que realizó este domingo, aplicó las medidas cautelares debido a que dicho papel contiene las frases IBU, ¿Cómo te caerían 500 mil pesos mensuales? El cambio es anaya presidente y que se acompañan de la palabra vota, sobre los emblemas del PAN, Partido de la Revolución Democrática PRD y Movimiento Ciudadano. Se precisó que la ley electoral prohíbe a los partidos políticos y a candidatos la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo o indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique proporcionar un bien o servicio. El Servicio Meteorológico Nacional reportó esta madrugada una zona de inestabilidad al sur de las costas de Colima, la cual mantiene 10% de potencial para desarrollo ciclónico en 48 horas. Además, refuerza el potencial de lluvias en el occidente de México. En el aviso más reciente, registrado por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, señaló que la zona de inestabilidad se ubica a 340 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Precisó que se registran vientos sostenidos de 20 kilómetros por hora y rachas de 35 kilómetros por hora, con un desplazamiento lento hacia el este, lo que refuerza el potencial de lluvias en el occidente de México. Más de 2.000 ejemplares de fauna y flora silvestre fueron recuperados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Se detalló que aseguraron 564 aves, 119 reptiles, 3 mamíferos, 3 anfibios y 25 invertebrados, entre los cuales se encuentran loros, tucanes, aves canoras, tortugas, abronias y boas, además de 1.289 orquídeas, 1.656 huevos de tortuga marina, así como 209 buches de totoaba, 0.5 kilogramos de caballito de mar, 2.98 kilogramos de pepino de mar y 924 almejas pismu.